El pasado jueves 23 de noviembre se llevó a cabo la Jornada de Ambiente y Paz del Oriente Antioqueño, la cual contó con la presencia del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Durante este evento, el ministro dio a conocer los impactos positivos que gracias a la paz se han logrado para los recursos naturales y las comunidades que habitan en el área de influencia del Páramo de Sonzón. En primer lugar, agradecerle al señor alcalde por su hospitalidad aquí en Sonzón y por el compromiso suyo y de sus comunidades con la protección ambiental. Felicitar a Cornare una vez más por el avance que se ha tenido en la conservación del Páramo de Sonzón y el pago por servicios ambientales. Es algo sin precedentes en el país, que estemos ya pagándole a las familias paramunas para conservar este ecosistema. Y es un ejemplo para otras zonas que tienen Páramo, para que vean obviamente que sí estamos avanzando en crearle oportunidades a la gente en un marco de colaboración entre el sector privado, el sector público y las comunidades. Y asimismo, quisiera resaltar el hecho de que es así como construimos paz. Esta fue una zona muy golpeada por el conflicto armado y hoy hay muchas muestras de los dividendos de la paz. En primer lugar, hace poco se hizo la expedición Colombia Vivo en esta región, se descubrieron nuevas especies en zonas donde antes no podíamos inclusive acceder por la situación de conflicto. Y quisiera obviamente resaltar también que el país tiene que valorar estos esfuerzos y le agradecemos al oriente antioqueño de Antioquia por mostrarle una vez más la senda y el camino que tenemos que seguir en la protección ambiental. Por su parte, el alcalde de Sonzón, Obed Zuluaga Henao, puso en conocimiento al ministro la crítica situación que actualmente se tiene con el movimiento de masa de grandes proporciones en el corregimiento de los medios y la cual no ha tenido una respuesta satisfactoria por parte de los entes gubernamentales. Tenemos una afectación que es dos o tres veces más grave que la que hay subiendo a Guarne, al Alto de Guarne, al Alto de la Virgen, en la autopista. A esa problemática que puede ser solo una tercera parte de la problemática que tenemos en los medios, lleva una inversión aproximada de 15 mil millones de pesos, 3 millones de dólares. Y nosotros hemos mostrado el problema, porque es un deslizamiento de arriba de la montaña abajo al río Sirgua. Y por más que hemos mandado proyecto al gobierno nacional, hemos mandado al DAPAR, al departamento de Antioquia, nos los devuelven que no hay plata. O sea, nos los devuelven que no hay plata. Yo llamo la atención, aunque hemos nosotros con nuestros propios recursos hemos ido dando la intervención, la problemática es grande y necesita un recurso muy importante. Por eso llamamos la atención del DAPAR, del departamento de Antioquia, la Secretaría de Infraestructura y también de esta unidad de riesgo que tiene el gobierno nacional. Yo, por intermedio, señor ministro, por su intermedio, le ruego que nos haga conocer. Nosotros hemos mandado los proyectos, pero nos los devuelve el departamento y nos los devuelve el gobierno nacional, porque la intervención que hay que hacer allí es gruesa. Obteniendo por parte del ministro Murillo la siguiente respuesta. Es importante, obviamente, que, alcalde, que lo que usted tiene, me imagino, pasó por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre y hay que llevarlo al departamental para que nosotros podamos hacerle, paralelamente, hacerle la solicitud a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y también al Fondo de Adaptación. Creo que aquí nos toca hacer un trabajo conjunto a ver cómo respondemos a su petición. Durante este evento también se realizó la presentación del proyecto Bosques de la Paz, una iniciativa de conservación y reconciliación en el marco de la recién aprobada jurisdicción especial para la paz.